Muy preocupados realmente por esa situación, lamentamos lo que está ocurriendo. Sabemos que muchos de nuestros con nacionales migran por distintas condiciones, muchas de ellas económicas. Aún estamos pendientes de alguna información porque no se ha identificado plenamente a las personas, a los cadáveres, pero obviamente lamentamos eso, deploramos esas situaciones de violencia que se dan y esperaríamos tener por parte de Cancillería, que es a donde tiene que llegar más información, para que ustedes puedan tener los datos de lo que ocurrió ahí. Ayer en la noche la Municipalidad de Comitancillo en San Marcos confirmaba a 11 personas. Es correcto, está confirmado por parte de ellos, pero necesitamos tener más información forense de lo que ocurrió y para que el país tenga datos exactos, porque en este momento lo dicho por el alcalde, pues no se pone en duda, pero es necesario tener más información. ¿Se tiene algún tipo de contacto con las familias de Comitancillo? Eso se está realizando allá por parte de los ministerios y las unidades encargadas, porque reiteramos, lamentamos mucho lo que les está pasando. Son vidas, son nuestros con nacionales y nada agradable saber que tuvieron que vivir esa experiencia lamentable en otro país.